En la soledad Encontré respuesta a la verdad Triste realidad La de confrontar que tú no estás Fue un error de los dos Unir nuestros destinos Y seguir por un camino Que no es el nuestro En la soledad Aprendí que todo es falsedad Triste realidad Si se tiene fe en la humanidad Aprendí mi lección Aquí en la soledad Busca tú la razón En la soledad Música Música Música